Equipos que valen 160 millones de colones, son los que estrenará el Hospital de Nuestro Cantón. Estos llegarán al Hospital Escalante Pradilla antes de que termine este año 2016. Gracias a Dios se ha abierto muchos fondos de financiamiento. Por ejemplo, la institución abrió uno que se llama el FREN, Fondo de Recuperación de Equipo Médico, que este año vamos a recibir tres equipos muy importantes, una torre de la paroscopía, un arctoscopio. Y una sierra de cortar yesos por 100 millones. Y también está otro fondo, que es el fortalecimiento de la Red Nacional de Neonatología, que también vamos a recibir incubadoras y ventiladores para recién nacidos por un monto de 60 millones. Los primeros equipos están por llegar al país y vienen para mejorar la atención para cirugías, operaciones de rodilla y ortopedia. En el caso de los aparatos para neonatología, ya se están licitando. No, ya en este momento estamos bien, porque inclusive nos han fortalecido el presupuesto local para la compra de equipos. Entonces, con programas también a nivel nacional, este año recibimos dos calderas, cambiamos una de gas y una de búnker que teníamos por dos de gas licuado, y que es unas calderas totalmente nuevas y totalmente amigables con el ambiente. Y así sucesivamente vamos a ir cambiando todo y consideramos que el hospital en este momento se encuentra muy actualizado y con muy pocos equipos que ya cumplieron su vida útil. En cuanto a la nueva torre de emergencia, está en un 50% de construcción y todo el equipo que tendrá en sus adentros será totalmente nuevo. Es un proyecto que es llave en mano, donde la parte constructiva, equipamiento y todo el mobiliario es totalmente nuevo. Como ustedes pueden ver, es una obra que tiene su costo, que está en este rótulo al inicio de la construcción, donde prácticamente viene la construcción con todo lo que es el equipamiento mobiliario incluido. Según el administrador del hospital Escalante Pradilla, el centro médico está totalmente actualizado con estos equipos. Gracias.